pero 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 pimpollo pimpollito tiene un pimpollo grande pues se le nota y así y ahí no hay agua es verdad ay mami yo tengo como un chín de sueños ajá ¿me puedes dormir? si mi amor duerme pichini yo estoy como de arroz hola la familia como te ha hecho si papi me tengo que estar entojado guay permiso muchacha guay permiso te dije ¿Y qué? ¿Por qué está aquí? 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 Arroz, mami. No, estoy antojada. Ay Dios. Ay Dios mío, arroz. Uno que iba a hacer una pavita. Vamos a darle su arroz, porque eso es lo que ella quiere. Ahí está. Ahí está. No me llegó anoche a dormir. Y mira hoy. Hoy todavía está la hora y no llega. Ay Dios. Yo te dije a ti que esa barriga... ¿De quién esa barriga? Tú no me vas a decir nada. Vean cá muchachas, tú crees que yo... Yo voy a estar callando. Voy a quedar callada. ¿Qué pasó? Nada. Nadie está hablando contigo. No te la roba. Ay Dios. Ustedes no me habían peleado. Vamos, mami. Ay Dios. Papi, pero... El proceso está seco. Yo quiero un ching como de mantequilla, como de maní. ¿Es qué? ¿Cómo así? ¿Eh? Mantequilla, maní. ¿Pero arriba de eso? Sí, papi. Tú antojas de eso. Vamos para la cocina, papi. No, me vamos a llevar esto para el patio. Ven para que tú... Vamos, para la cocina, amores. Pero le echo entonces la mantequilla. Sí. Vamos. Cuidado con mis niños, oíste. Con cuidado, mi amor. Con cuidado. Vamos, amores. Me llamo a la suegra. A ver qué es lo que pasa. Porque según él iba para donde ella. Ya, vean. ay dios mio pero yo no puedo tener un momento de paz vengo para Capetá Rincon por eso mira llamándome ay pero aquí Ana Iris hey Bruis como estas hey suegra que lo que bien mi amor óigame y la Kenny que pasa Ana no yo no he visto a la Kenny que es lo que pasa ay que no he ido para allá no porque salió para allá fue pero no sea estúpido porque yo no veo de aquí ni de este que lo encontré contigo allí en su casa y este lío que están haciéndote de todo no 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 pues ve a la casa esta donde viven las dos marginales y si hay que darle golpe dale golpe y sácamelo de ahí ah no pues está bien no está todo yo voy a llegar donde era mujer yo voy para allá a buscarlo espero no cualquier cosa tú cuentas conmigo mija si si pues está bien yo le aviso si se ponen de bruta tú le das un palo ya tú sabes me dejas saber cualquier cosa está bien ok ay se voltó una cobarde también dios mio que es lo que yo voy a hacer con esa mujer de los niños ven por ahí échame la mantequilla de maní ay dios échame la mantequilla de maní papi ay dios ay dios ay dios date rápido ay dios mami miren 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 yo tengo como plan y deseo de juntarme a mi novio es verdad sí me siento ah quiero que te hace parte de tu diablo yo estaba contigo miren yo me siento muy sola miren ya amor déjamela así mi amor ay dios esto parece mortera morre morre ay dios chico échame un chico no de habichuela pero crua o de orégano ¿crua? orégano ay esta mía se va a salir con el grano entero tu eras tigre ahora pues yo para allá con las mujeres tengo que sacárselo de abajo de la cama se lo voy a sacar pero tu eras ese me va a respetar a mi y a esa me lo voy a respetar porque me tienen jato voy a ir de aquí va a ser copa de ya ya amores y te pongo a barrer que yo no voy a barrer yo no barro de barrio aquí tengo un tabarrillo ridícula tomo ay dios papi pero échale un chico de café 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 papi te voy a pensar que pica pero yo con este soy y este pique que yo tengo con este tu verás ahora que yo vengo con esta semilla prendida tu verás ahora que lo puedes subir aquí ay ahora si papi que te aproveche mi amor gracias mi amor amor pero échame un chico de fideos así por arriba para yo verlo ay no 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 hay fideos se acaban porque yo ni que la sopa no quiero nada ay que no quiere nada acárate la boca tu no si no me la es el fideos ahora si el fideos mora no se apure mi amor que ya vamos a comer a intoxicarse a intoxicarse que van ay 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 mira la bailando ay ay por favor échame muchos fideos amor pasta ay dios ay dios ustedes me tienen jarta yo me voy a hacer papi pero no hay picante no hay picante no hay picante ni arroz crupado no hay ni vinagre no hay pues no quiero nada vete 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 ay no quítame eso ya es yo te digo a ti mujer del diablo yo me voy para acá te digo a ti vete vete en el baño que yo me voy a hacer de limpiar no no ya me he quitado dios mami usted me tiene jarta a mi ay usted me tiene jarta a mi con este jodio embarazo eso me tiene tranquila eso me tiene a mi la perola a mi me tiene y ya con dos una trompada mira ay 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 pásate de con treinta haciendo cabra ay 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 ah mami ay bájame vajame mira mami avez dude at confrontation mi ay 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 ¡Venga! 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 ¿Quién me puede correr y yo voy adelante? ¡Sí! ¡Lay! ¡No me pones aquí! ¡Espérate! 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 ¡Oye! ¡Espérate! ¡Ay! ¡Ay Dios mío! ¿Qué le hiciste? ¡Dios mío! ¡Dios mío, le di un palo! ¡Dios mío, mi amor! ¡Mira cómo es que te llevas! ¡Quítate el coño! ¡Es conmigo, amigo! ¡Eso está coño! ¡Ay! ¡Que se va de mal! ¡Esa va de mal! ¡Esa va de mal! ¡Ay! ¡Ay, qué! ¡Hay que llevarlo al hospital! ¡Ay! ¡Ay, qué! ¡Hay que llevarlo al hospital! ¡No, mi amor! ¡Ya lo vas a llevar! ¡Ay! ¡Mi amor! ¡Y no! ¡Mi amor! ¡Mi amor! Espérate, yo soy la mujer que llama. ¿Y cuál es la mujer de ese tipo? Los dos. Los dos. Ah, yo creía que eso me lo hablaba, mami. Son gormeles. Son gormeles. Son gormales. Son gormales. Son gormales. Son gormales. Ella tiene tres gormales. Como quiera. Son gormales. Son gormales. ¿Cómo que más? Sí, estáñónate. Ey, ey, ey. Aquí no. No te invadás. No te invadás. No te invadás. No te invadás. Silencio, silencio. Porque hay gente mala. Ese hombre está malo. Miren, miren. No, no, no. ¿Qué pasó? No, no, no. No, no. El hombre está malo. El hombre está malo. El hombre está malo. No, no. No, no. No pueden hacer ché. No pueden hacer ché. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. El mech 있는. Como quipło a quien pudiera. Los hombres está malo. F изaken. El palo que le dieron. Porque le dieron un palo es casi la parola. Entonces está qué pasó en sus papás. Él empezó un poco por whatever. Ella me está cuando elaya ché. No pl groceries la llena. ¿Eh? Este el que teque. Este el que teque. Lo hebinamos. Amor. Te voy a darme molestos. lo digesto up. no porque le morbio un poco flojo. No. No, no, no. Yo tengo para que tranquila él. Mira, me pidió que yo pillé. un palo un palo suave 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 tu lo vas a tener grande tu lo vas a tener grande gracias gracias y que es mi amor y que es mi amor mi amor estamos a tiempo estamos a tiempo mi amor ay 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 ay